hola a todos bienvenidos a manualidad esta life hoy les traigo un nuevo vídeo de un lazo para el árbol súper sencillo y fácil de hacer bueno los materiales que vamos a necesitar va a ser tijera fieltro blanco de eso va a depender del color de la cinta que ustedes vayan a usar yo voy a utilizar blanco por eso voy a usar a fieltro blanco cinta de decorativa en color plateada o blanca de la que tiene alambrito cascabel cordoncito una pinza o tenaza una pinza para hacer este pinza para el cabello las que utilizan para hacerlo accesorios de niños de niñas flores navideñas y utilizar de estas pascuas en blanca también voy a utilizar de estas guirnalda voy a utilizar unas piezas pequeñas lo voy a cortar y pistola de silicón bueno cortamos una cinta de 27 pulgadas de largo lo que vamos a hacer va a hacer un lazo tratamos de que estas puntas así al doblar queden iguales y vamos a hacer así es súper arreglado vamos a doblar las puntas y vamos a hacerlo así lo vamos a doblar y ahora vamos a tratamos de que quede lo más parejo que se pueda y vamos a cortar de esta forma vamos a amarrar lo que son los cascabelitos ah 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 pues el lazo de blanco ustedes lo pueden hacer ahí en rojo y ahí en verde a indora ah 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 con silicón caliente ah 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 y excusas de ustedes en opción yo le voy a pegar estas ramitas de guirnalda en la parte de este paso es opcional ahora en lo que es la parte de atrás vamos a cortar un círculo de fumi y le vamos a hacer 2 abertura donde vamos a pasar lo que es la pinza entonces ésta la vamos a pegar lo que es la parte de atrás de lazo para cuando lo vayamos a pegar al árbol también le pueden poner un cordoncito pero por lo menos yo quiero que me quede como bien bien ubicado es cosa es opción de gusto bueno aquí ya estoy terminado espero que les guste que lo hagan que lo compartan gracias a las personas que me han dejado bonitos comentarios gracias a las personas y bienvenida a las personas que se han suscrito a mi canal este vídeo se lo quiero dedicar a la señora ligia rodríguez y este colombia es una linda persona he tenido la dicha de conocerla y poder hablar casi todos los días con ella gracias señora ligia aquí está el vídeo que le prometí espero que le sirva para lo que usted me pidió así que muchas bendiciones y gracias a todos bye bye